Más profundo. Cinco. Profundo. Ve muy profundo. Y ubícate ahí, justo a donde tu mente interna te llega. Donde decida estaría. Revisa si es de día, si es de noche. Si estás en un espacio abierto o cerrado. Y cuéntame, dale. ¿Qué hay ahí? ¿Dónde estás? No, creo que no. Ok. Todo está negro, gris, hay colores. Hay luz, se mueve, está quieto. Siente. Siente como miedo. Yo voy a tomar tu mano y te voy a acompañar. Y vea el origen de ese miedo. Siento desesperación. ¿Ves? Una angustia. Ok. Vea el origen de esa angustia. Vamos a encontrar qué la produce. Siento tristeza. Siento tristeza. Bien. Ansiedad, tristeza. Es que siento como que voy corriendo. Voy corriendo. Bien. ¿Estás huyendo de alguien o de algo? ¿O vas en busca de algo? No, que me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Ay, siento así como una desesperación. ¿Y te estás muriendo pero corres? Es que como que me estaba corriendo pero ya no. Ya no. Me angustie pero creo que ya me morí. Bien. Ya me siento más tranquila pero... Seguramente ya moriste. No, más fue como que el susto, la angustia de ese momento. Bien. Ahora desde ahí donde estás puedes voltear hacia abajo y ver tu cuerpo. Puedes flotar, dar vueltas. Siento como que estoy en un espacio en blanco. Ok. Se está saliendo esa angustia de mi pecho y siento un alivio. Ándale, mira qué bonito. Y en ese espacio en blanco ¿hay alguien más o tú solita? Sí. Ay, como que yo me morí. Está bien. Como que está una luz. Está bien en blanco pero a la vez hay como una luz amarilla. Ok. Está de otro lado Acá de este lado ¿Te llega información? ¿Te dice algo? Es que me cuesta trabajo Porque como que todavía tengo miedo Sí, así es Pero estás bien Siente mi energía ya acompañándote Donde tú estás no hay espacio Ni hay tiempo Ale O sea que yo estoy ahí realmente contigo Siente mi compañía Y ahora dime ¿Fue una muerte muy rápida? ¿Fue violenta? ¿Qué pasó ahí? Fue rápido pero me asustó mucho Sí Y dime ¿Cómo moriste ahí? No sé Como no hay tiempo Lineal como aquí en la Tierra En esta dimensión Puedes regresar y revisar Qué fue lo que pasó Y para que no te afecte Puedes verlo desde lejos Como flotando Es que me da miedo regresar Pero podemos ir juntos Es que siento la angustia que Dios está yendo ahí No sé Siento que estoy regresando otra vez Entonces permite que se vaya la angustia Y quédate un momento ahí en la luz Para que te repongas Y siente poco a poco esa tranquilidad Siente esa angustia ¿Cómo se va? Déjame que vuelva a respirar Eso De ahí perteneces Ahí eres Y ahí es fácil Que tu energía se equilibre Tómate tu tiempo Estate muy tranquila Establecete ahí Empieza a observar poco a poco Qué está sucediendo Empieza a escuchar Si hay alguien conocido a ti Ahí en esa luz Si estás sola Si esa luz amarilla hace algo O te dice algo En total armonía En total bienestar Está tornando verde Está cambiando A verde ¿Todo? ¿O solo la luz amarilla? En el espacio ¿Todo? Es que es como una parte Todo Sigue blanco Pero a la vez Ente ya verde Ok Bien Estar ahí te produce tranquilidad Me da más tranquilidad Ah, mira que bonito Tómate tu tiempo No hay prisa Poco a poco Vamos a ir entendiendo Qué sucedió Solamente restablecete ahí Recupérate ahí Recupérate ahí Balancéate Y poco a poco Va llegando la información Ah Ah Siento como que sí puedo regresar Pero me da miedo de regresar Pero como ahora es diferente Porque ya no estás en ese cuerpo Ya no hay de qué preocuparse Lo podemos hacer juntas Para ver qué fue lo que sucedió Es importante saber qué pasó Podemos asomarnos solamente un poquito Si no te gusta, te regresas Hay como una selva verde Una selva Bueno, no sé, pero hay muchos como bambú Y está verde Veo una niña que está llorando Es chiquita Es como sus ojos rasgaditos ¿Como asiática? Y tiene su cabello por acá Gracias Es como cuatro, cinco, seis años Es chiquita Chiquita Está llorando Está tirada ¿Está herida la niña? No, parece que no Puedes observar desde arriba sin que te afecte Ahora revisa si esa niña eres tú No quiero, es que no quiero saberlo Ya estoy contigo No te preocupes Yo te acompaño Y esa niñita está sentada, acostada Está encada, está llorando Como está solita Como si le habían dejado a sus papás Ok Está llorando Muy bien Pregúntale con el pensamiento ¿Por qué llora? ¿Qué tiene? Es que están en guerra Están en guerra Parece que la dejaron sus papás ¿Tú desde dónde la ves, Ale? Desde acá Y está por allá Revisas tus manos Si son de grande o de chico ¿Las mires? Allí donde estás No me veo Yo estoy como Yo nada más estoy viendo Pero no estoy ahí Sí estoy pero Sí entiendo ¿Regresaste a ver qué sucedió? Es que no, no sé Así veo a la niña Ahí está llorando Y así se queda Ok Como tú eres espíritu Puedes Dar vueltas Avanzar un poco Regresar a dónde está la niña Visualizar desde un punto de vista panorámico Y así vas a ir detectando Qué está sucediendo Te vas a dar cuenta ahí Me da miedo reconocerlo Pero cree que yo la maté Soy como un hombre Soy un hombre Soy un hombre Sí ¿Eres militar? Sí pero soy frío y feo Te refieres sin sentimientos ¿Y cómo mataste a esa niñita? Con un rifle Con un rifle Con un rifle Con sus papás Ella está llorando ¿Mataste a sus papás? Ajá ¿Traes uniforme? Este Verde Con una buina Bueno es una gorra Pero parece más Es una gorra Con No está Tiene una estrella Ok Pero Es este Es una gorra Pero no está muy amplio Su La La visera Lo que tiene La cara Sí Sí es una buena ¿Tú eres asiático? ¿O eres de otro país? Me veo así como medio moreno Y con los ojos rasgados Ok Pero no se murió Pero sí ¿Matas a tu propia gente? Cuando hay guerra Todos ese tipo de cosas Y atrocidades suceden Ay no sé Es parte de esa dolorosa experiencia Entonces no más cuando se portan mal Ajá ¿Y esa familia se portó mal? Ah no Mis soldados Ajá Es como Esas me desesperan Ajá Son tontos Pues no tienen la guerra ¿Y contra quién están peleando? Son de mi mismo país Los que no Bueno no sé O sea Los del mismo país están en guerra Son como civiles Los papás de la niña Ok Y tú moriste Ahí también Pues ahorita había como que no me muerto Ok ¿Y qué haces con esa niñita que llora? ¿La dejas ahí? Parece que no La llevo Llega como Así como que La llevo con los Los huérfanos Los huérfanos de guerra No sé Como con los niños huérfanos Pero no sé O sea que no eres tan malo Pasando todo Y dime ¿Cómo sientes que te llamas ahí? ¿Eres joven o viejo? Cuarenta y cinco Cuarenta años Se ve así Dime ¿Cuál es tu país? ¿Cómo se llama? Llega a Japón Pero no Japón ¿Y qué año sientes que es ahí? Los cuarenta o cuarenta y cinco No sé ¿Cómo en los cuarenta o los cuarenta y cinco? ¿Tú tienes algún rango? Me refiero si eres capitán Teniente Parece que sí Pero no O sea como que veo que está grande El señor Me enseño pero no Ahora escucha cómo te dicen los demás Llega capitán Capitán Bien ¿Qué más hay allí que me quieres contar? ¿Qué más hay allí que ver con la ciudad? No No, no, no veo barcos ¿Son barcos grandes? Ajá, están como en una costa, en una orilla ¿Y tú eres de la marina? No Como que soy soldado, pero no Ajá, pero no de la marina Más bien militar Ajá, es más militar Ok Ahora sigue observando ahí Y dime si llega tu nombre ¿Cómo sientes que te llamas ahí? No No llega Bien Ahora te puedes adelantar un poquito más en esa vida Y buscar otro momento así de importante o más Voy a contar del 1 al 3 Y estarás ahí En un momento importante Puede ser bueno O no tan bueno Puede ser alegre O triste 1 Un momento importante 2 3 Ya estás ahí Parece que me morí como de 50 años ¿Ves tu cuerpo ahí? No, pero... Puedes regresar en el tiempo Y dime, ¿me mueres solo? Me refiero a si estás en la guerra No, tengo hijos Tengo hijos Ok Como que dos hijos Ajá ¿Te matan en la guerra o no? No, veo como que se están casando dos hijos Ok Pero no sé quién Creo que sí son mis hijos, pero no Mira sus ojos Los veo así, lejos No No alcanzas a ver sus ojos No No Bien Estoy sentado como en la boda ¿Tienes esposa? Creo que sí Revisa si se aman Sí, parece que ella me quiere mucho Pero yo soy como más frío Ok Como que no demuestro mis sentimientos Ajá Porque tienes que ser un hombre rudo Porque eres capitán Porque eres militar ¿Sigues siendo militar? ¿No te has retirado? Sí, sí Sí, sigo siendo, pero Ya no como antes O sea, ya no sales a la batalla A la guerra Sí veo cosas, pero como que ¿Como más administrativa? Ajá A veces no A veces sí Ok Y dime esa guerra en la que mataste a los papás de esa niña ¿Cómo terminó todo ahí? ¿Sometieron a los civiles? ¿Intervinieron en otros países? ¿Qué? Yo estoy como afuera ¿De dónde? No sé, sí, sí que hay guerra Pero no me involucro mucho en eso Ok Ok Hay algo más importante en esa vida Revisa No es como que vivís muy frío Ahora vea el momento en que muere tu cuerpo Y dime, ¿cómo fue? Me dan un balazo Me mataron ¿En dónde te dan el balazo? Yo te como que fue por acá Ok ¿Ese balazo, aunque no es mortal, te mata? En el de sangre, siento así Ok ¿Y quién te...? Porque nadie me ayuda Me quedo ahí ¿Y en qué parte estás? Me refiero a si Ahí entre los Vamos Parece como un bosque así Ahí, hay hierba ¿Estás sin hierba? Pues está lloviendo Hay lodo Creo que sí Hay como tiroteo Para las... Parece que sin hierba Ahora que ha muerto tu cuerpo ¿Hacia dónde te diriges? No creo que no me muerto No veo que vaya al lado No Nada más como que estoy Ahí en el lodo Ah, pero... No me muero ¿Estás mucho tiempo ahí sola? ¿Estás mucho tiempo ahí sola? Pues así 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 mira Como que... ¿Tu personalidad? Fría ¿Te estás desangrando ahí? Pues nada más me sabe Pero no Así como que... Nada más veo así Mi cuerpo ahí Tirado Y yo así como... Como sin importar mucho Ajá, sí, ajá Ok Ahora adelántate solo un poquito Para revisar qué fue lo que sucedió En la página web No Cuidado ¿Qué es lo que sucedió? Sí Es ¿Qué es lo que sucedió? como que no puedo ver lo que sucedió como que me duele mucho y no lo ok ahora lo recuerdas todo puedes ir ahí sin sentir sin sufrirlo solo ve ahí e infórmate que fue lo que sucedió igual que los informes que prepara un militar igual me veo viejo me veo viejo como de cuantos años 50 sin chiste así viejo pero ya tengo canas tengo canas ajá no moriste ahí creo que no con la bala en el hombro creo que no es que no y ahora que te ves viejo ¿en dónde estás? sentado en una silla ¿esa es tu casa? creo que sí bien ¿sigues con tu esposa? creo que sí pero ella ya murió estoy sola ¿sigues así de frío? ajá yo creo que es un chiste ajá sin sentimientos bien hay algo más de ahí que me quieras contar ahora adelántate un poco más y veamos cómo mueres del viejo pero no me llega nada así como sin chiste pero no sé ¿ves tu cuerpo muerto ahí? no sigo viéndome en las sillas en todo revisa Ale ¿por qué tu mente interna te ha llevado ahí? ¿qué te quiere enseñar? ¿qué quiere mostrarte de esa vida que esté afectando la vida actual de Ale? es fácil que revises eso porque lo puedes ver en una pantalla grande como de cine no sé nada más cómo las personas pueden llegar a ser tan frías ajá sin sentimientos que no esa vida está afectando la vida actual de Ale ve si de allí viene alguna cosa que te esté causando problemas hoy en sus miedos ¿él tiene miedos? pues sí pero no los demuestra si no los demuestra porque así se debe de manifestar rudo pero si tiene miedo pues sí siento que de ahí viene de hacer matar a gente o morir a alguien de ahí viene ese miedo de hacer daño a la gente o matarlo de ahí viene bien ahora que te das cuenta que ese miedo no es tuyo lo puedes dejar pasar como que de ahí viene ese miedo hacer daño a la gente revisa que más porque te ha llevado ahí tu mente interna te quiere mostrar algo no encuentra que es todo está bien yo estoy contigo siénteme ahí siénteme ahí es que no se debe hacer daño a la gente pero a veces son cosas que se tienen que vivir pero no está mal eso está mal no se debe matar la gente no se debe hacer daño bien ahora ve al final de esos días adelanta la película ve al final de esos días y veamos cómo murió tu cuerpo vamos a ver si se va a la luz o a la oscuridad uno dos tres ya estás ahí me siento oscuro no puedo ver ok regresa un poco en el tiempo no debe hacer daño a la gente por eso si seguramente por eso solo que es importante que identifiques en qué momento pasó necesitamos ir al momento en que tu cuerpo ya está sin vida no sé me siento como en una caja pero está oscuro todo ok estoy encerrado en algo pero ya está oscuro ¿has muerto ahí? ¿sientes que es un ataúd? ¿una caja de muertos? parece como si fuera un pero no sé creo que yo todavía estoy vivo es muy probable revisa sigo siendo ese soldado japonés pero o sea me veo así como estoy en la caja y está oscuro y me enterraron vivo dime si de ahí viene la ansiedad eso parece que sí creo que es mi castigo por no de gente y me enterraron vivo revisa regreso un poquito más en el tiempo me da miedo yo te acompaño decía que estoy así como que enterrado vivo regresa en el tiempo antes de que te entierren antes de que te entierren ahí regresa pero por frío me lo mereces regresa en el tiempo y veamos qué sucedió me sentí muy mal por haber hecho daño a la gente a la gente me haber matado al fin y al cabo te sentiste mal ¿verdad? eso es lo que me alteró mi cabeza regresa un poco más la película como si la estuvieras viendo en un cine regresala todavía estoy como en la caja ok pero lo puedes regresar está oscuro me da miedo estar sí ahora salte de ahí regresa regresa en el tiempo y dime ¿cómo fuiste a parar a una caja de muertos estando viva? no sé fue alguna enfermedad fue alguna equivocación te atendieron una trapa revisa puede haber muchas causas no puedo ver me da miedo ver si te dan miedo no quiero ir por no sé pero ¿qué puede ser peor que estar dentro de una caja vivo? no puede haber nada peor que eso es que voy muy mala persona eres parte de un sistema y eso es lo que sucede cuando las guerras se dan en los países desafortunadamente eso es lo que sucede cuando las guerras y a veces los capitanes y todos los soldados obedecen órdenes y poco a poco van perdiendo la sensibilidad intento recordar pero me duele mi cabeza no quiero recordar bien ahora entonces adelántate en el tiempo ya que pase eso ya no necesitamos que sigas sufriendo eso adelántate y ahora dime ¿en dónde estás? me desprendo pero veo la luz pero no estoy en la luz como que siento que estoy flotando arriba del ator no me voy a la luz ¿por qué no te vas? ¿tú decides no irte? es que no puedo me siento muy mal ok ¿tu culpa te impide irte a la luz? ¿o hay algo o alguien que te dice que no? es que no quiero volver a repetir lo mismo pero ¿esa es tu decisión? ¿eso lo decides tú? ¿o alguien más lo decide? ¿para mi aprendizaje quieres revisar? si tú lo decides o alguien más o algo más yo no quiero repetir lo mismo ¿y entonces ¿quién lo decide? ¿quién decide quedarse ahí? es cada quien bien ¿significa que te quedaste en la oscuridad? no, no quiero quedarme en la oscuridad pero no quiero repetir lo mismo no quiero volver a hacer lo mismo ¿y tú crees que si vas a la luz lo vas a volver a hacer? me da miedo ir a la luz ¿por qué? no sé ¿cómo crees que es la luz? me da miedo sentirme bien me da miedo sentirme bien no, no no quiero hacer lo mismo ¿te perdonas por haber matado a esa gente obedeciendo órdenes? es que si me perdono no quiero hacer lo mismo otra vez ¿y por qué piensas que vas a hacer lo mismo? no sé en ese estado en ese estado en el que te encuentras o en esa dimensión es posible que revises por qué tienes esa creencia puedes viajar a través del tiempo porque ahí donde tú estás no es el tiempo como aquí en esta dimensión no es lineal ahí puedes ir a una vida a otra ir para adelante y para atrás no hay límite no hay espacios revisa por qué tienes esa creencia ahí me da miedo saber me duele mi cabeza sí porque te estás poniendo resistencia necesitamos que sepas para poder ayudar a Ale Ale en esta vida actual está batallando con algunas cosas por lo que ha sucedido allá y necesitamos ayudarla a entender esa es la mejor manera de hacerlo es que si tengo miedo sintiendo las cosas me puede pasar algo malo seguramente te va a pasar solo cosas buenas pero no quiero hacer lo mismo ¿por qué crees eso? no lo sé ve a una vida donde fuiste una persona muy pero muy bondadosa viaja en el tiempo y ve a una vida donde fuiste una persona muy amorosa me da miedo también el amor te da miedo no hay de qué preocuparse ve a esa vida donde fuiste una persona que amó mucho a los demás ¿qué les dio de su tiempo? sí veo ¿dónde estás ahí? veo como el mapa una botita ¿in Italia? no sé creo que sí ok pero es una botita una botita ¿estás ahí? no sé lo veo como que un mapa desde arriba ok me da miedo ir ahí solamente vamos a encontrar cosas lindas ¿qué? solamente vamos a encontrar el amor necesitamos ayudar a alguien ahora ve si vuelve a ser lo mismo solamente vamos a ir a visitar una vida donde fuiste un ser muy amoroso solo eso mira mía ¿por qué? sigo siendo un soldado ¿ahí en Italia? no estoy yo estoy así viendo el mapa nada ok te voy a llamar soldado porque todavía no sabemos tu nombre ¿ya lo recordaste? bueno te voy a llamar soldado entonces pide asistencia de tu guía me está doliendo mi cabeza pide asistencia de tu guía para que se te quite el dolor pero no voy a pasar algo malo no los guías no los guías solo ayudan cuidan sirven protegen para eso sirven los guías pidele que por favor te venga asistir ya está ahí es que si voy a ver ahí no quiero hacer lo mismo no vas a hacer lo mismo porque la indicación fue buscar una vida donde seas mucho amor ahora asómate solamente un poquito tengo miedo de matar gente donde está ese miedo de matar gente ubícalo en que parte de tu cuerpo en mi cabeza pero si descendo el soldado bien ahora yo voy a retirar por un momento ese miedo lo estoy retirando estoy retirando ese miedo a matar gente lo estoy retirando solo por un momento lo estoy retirando lo retiro lo estoy retirando lo estoy retirando ya está me siento más acá pero ahora yo voy a hablar con ese miedo que está ahí permite que se exprese es una energía y lo puede hacer miedo porque estás ahí porque él es malo tú estás con el soldado o con nadie con los dos tú le estás impidiendo ir a la luz y por qué lo haces aquí estoy ¿cómo moriste en tu última vida hermana? me hicieron me mataron ¿cómo te mataron? no, no sé ve ahí regresa en el tiempo estoy teniendo miedo regresa en el tiempo para ver cómo te mataron y hoy puedas trascender a la luz en la luz ya no hay miedo ¿cómo moriste? ¿cómo te mataron? en una guerra en una guerra ¿el soldado te mató? ¿o alguien más? creo que sí puede ser soldado por eso lo acompañas ¿verdad que sí? porque siento miedo mucho miedo sí, yo sé que tienes miedo yo sé pero ¿cómo puedes estar pegado a la persona que te quitó la vida? ¿te das cuenta? ¿te quieres ir a la luz? ahí en la luz no hay miedo seguramente ahí está tu familia ¿tenías mamá? yo soy la niña tú eres la niña ¿verdad que sí? ya sabía ahora es momento de ir con papá y con mamá ¿y cómo te llamas tú? dime no recuerdo ahora solamente voltea hacia arriba voltea hacia arriba allá arriba está papá está mamá están felices están tranquilos y te están esperando que eso es lo mejor de todo ¿los ves? corre a sus brazos te vamos a ayudar a que los veas pero primero siente el amor de mamá recuerda un abrazo siente atorado ¿quieres perdonar a ese soldado que los mató? no los apegos atoran a las personas el dolor apega a las personas y se quedan ahí en la oscuridad mucho tiempo ahora trae a tu mente ese abrazo de mamá no me puedo salir solamente trae ese recuerdo lo puedes hacer ya están ya peca alguien no me deja salir ¿y por qué? me da miedo sí le da miedo me da miedo a mí también claro puro miedo y puro miedo y puro miedo ¿qué es eso? Alecita tu miedo está deteniendo a esa chiquita sí ayúdala a que se libere y lo único que tienes que hacer es envolverle en luz nada más y regálale mucho amor eso es lo único que hay que hacer no hagas más no es necesario hacer más envuélvele en luz para que pueda ir con mamá y sienta su abrazo estoy tratando de envolverle en luz pero ella también es que tiene tiene miedo sí claro pues es que las dos son bien miedosas su deja que termine de envolver en luz Ale y trae ese recuerdo del abrazo de mamá mucho mejor Shui ya vas a la luz quiere quiere pero no puede solo sigues impidiendo sin querer Ale no sé yo trato de envolverle en luz pero ok mándale un poco de amor que sienta la alegría del amor y para que sea más fácil tú Ale trae el recuerdo de mamá de un abrazo de una canción de cuna de aquella vez que te ayudó cuando más lo necesitabas Shui estás lista ahora le vamos a pedir a mi maestro Jesús que te dé la mano y te lleve a la luz observa hacia arriba ahí está él es mi amigo pero también es tuyo también es tu amigo y no solamente tuyo también de Ale y de Candy él es amigo de todos así es de que ahora voltea hacia arriba y toma su mano estar con él es seguro estás lista para irte a la luz ya se está yendo mira que bonito ya hiciste algo muy bueno por eso pequeño ya está ya está hecho no se está tardando pero sí ahí va eso bien no hay prisa que se vaya la luz ahora revisa Ale si esa sensación en tu cabeza la causaba ella o no creo que sí porque ella se me está quitando está disminuyendo bien le envolvemos en luz y le deseamos bienestar yo te deseo que la paz del universo te acompañe y que esté contigo siempre ahora dime si ya llegaste ahí con mamá ya está llegando pero todavía no bien bien Ale el miedo que te generaba yo ¿qué más causaba en ti? creo que nada bien bien mientras Shu sigue en su camino hacia la luz ahora sí volvamos nuevamente con el soldado estábamos buscando una vida donde fue muy amoroso una persona muy bondadosa ya llegó a Italia sigue el soldado sigue el soldado creo que también ya se ve el soldado siente como que ya se va entonces ya no necesito buscar esa vida te das cuenta los dos se van siento que me están dejando hasta siento algo acá como que se está lleno de este lado envuélvelos en luz todo esto eso deseales bienestar soldado cuando estés en la luz me dices como que la mitad de mi cuerpo está haciendo más descanso eso claro ahora ve permíteme hablar con el soldado soldado cuando llegues a la luz me dices porque te quiero pedir un favor para mi amiga Ale ya me estoy yendo eso mucho mejor ¿verdad que sí? ajá ay ya se me tenía toda ajá ¿quieres pedirle perdón a las personas que mataste? por esa guerra ¿verdad? sin sentido ya me perdonaron ¿ya te perdonaron? yo me perdoné mira qué bonito ahora sí ya te puedes ir a la luz ¿cierto? yo también ya me perdoné eso eso es lo más importante que tú te perdones ahora sube a la luz que ahí solamente hay amor ahí no hay juicios nosotros somos nuestros verdaderos verdugos y jueces los peores entonces nos perdonamos ya me voy eso ¿ya te acordaste de tu nombre soldado? bien todo bien no pero esto ya no importa ya no importa está bien ahora sube a la luz y dime que ya estás ahí para pedirte algo para Ale no importa no importa no importa lo que queremos eso ya está aquí hay ya está Siento otra cosa De este lado Este lado ya lo siento El soldado ya llegó a la luz Pues creo que ya, pero Siente Todavía hay algo Pero no sé qué es Voy a jalar esa energía Tú puedes utilizar tus capacidades Ale Para preguntar A eso que está ahí, a esa energía ¿Qué es? Yo te acompaño, yo estoy ahí contigo Pregúntale, ¿qué quiere? No nos estás de este lado Yo le puedo preguntar Pero aquí la cosa es de que Tú aprende Aprende a hacerlo Recuerda lo que platicamos A un inicio Existen leyes universales Y existe tu libre albedrío Ahora siéntete segura Y pregúntale ¿Por qué está ahí? ¿Qué quiere? ¿Qué es? ¿O quién es? ¿Qué te dice? Está algo más oscuro y enojado Pregúntale Pregúntale si es algo de ti Si son familia Si tienen algún parentesco Algún acuerdo ¿Qué te dice? No, 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 no No está ¿Ya me preguntaste? Ajá ¿Y no dice nada? ¿Qué no eres? Ahora yo voy a tomar esa energía Y yo le voy a preguntar ahora ¿Quién es? Estoy tomándola, estoy tomándola Llevo a tu garganta Ahí está Hermano, ahora sí puedes hablar conmigo ¿Por qué estás ahí? ¿Qué? 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 No sé ¿Te perdiste? Ah, sí ¿Tú estás generando enale? ¿Alguna enfermedad? ¿Alguna cosa? Creo que es un indigente ¿Qué le generas? Me llega como que es un indigente Soldado, ya estás en la luz Necesitamos de tu ayuda ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás ahí? No nos dice nada No nos dice nada Creo que el celular todavía no está en la luz ¿Y qué le preocupa ahora? Ya lo había perdonado Ya lo había perdonado Y ya se había perdonado ¿Y qué pasa ahí? ¿Y qué pasa ahí? ¿Tiene que ver algo con el indigente? No sé No sé Déjame hablar con el indigente Hermano, ¿tienes algo que ver con el soldado? ¿Y tú por qué estás ahí con Ale? No sé ¿Te quieres ir a la luz? Sí Pero antes dime si le has generado algo en su cuerpo físico Pesadez ¿Pesadez? Lo que siente en su frente ¿No lo haces tú? No Bien Entonces ahora sí ya puedes irte a la luz ¿Estás lista? ¿Quieres perdonar a las personas que te hicieron enojar? Todos cometemos errores siempre Todo mundo Y el que diga que no miente con todos los dientes Siempre cometemos errores todos Tú también Yo también Nos perdonas Nos perdonas Bueno, ahora recoge tus energías de este cuerpo De otros cuerpos Y retíralos por aquí con mucho cuidado Ale, ya sabes cómo funciona Envuelvelo en la luz Para que suba como esos globitos de helio Hermano, hermano Hermano, vete en paz Que la luz del universo te acompañe siempre Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? No, no, no ¿Qué sucede? No sé Quiere hablar, pero... Permítele que se exprese Permítele que se exprese Para que se pueda ir a la luz No se puede ir así No Vamos a darle oportunidad, ¿sí? ¿Por qué? Yo ya no Recuerda que tu miedo los detiene Hermano, ¿qué nos quieres decir? ¿Qué pasa? ¿Qué te preocupa? No, ya no Ya que nos exprese Ya que se vaya Bien, ahora ordenale que se vaya con autoridad ¿Quiere pedir perdón? ¿Te das cuenta? Sí ¡Pobrecito! ¡Vale! ¿Ya viste tu miedo a lo que hace? ¿Lo perdonas? Ya les gustó Y pues no Perdónale entonces ¿Ya lo hiciste? ¿Qué quiere decirle, Salvador? ¿Qué quiere decir? No sé, como que me llega que A su familia le quiere pedir perdón Pues a su familia Ajá Bien, entonces Hermano, pídeles perdón Si tira el vicio Pues es que te tiraste al vicio y a la calle Seguramente causas dolor a tu familia Pídeles perdón Pídeles perdón Ahora sí ¿Y eso en qué año fue, hermano? La pena Hermano, ¿por qué te pegaste a Ale? ¿Qué iba pasando, pues? Pues ni que fuera Ale un camión ¿Qué es eso? Ahora sí ya vayas a la luz, ándale Listo Ya estás ¿Ya quieres pedir también perdón a alguien más? A mí mismo 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 ¿Cómo fue que mueres ahí, hermano? Me atropello un camión Me atropello un camión ¿Te das cuenta? ¿Perdonaste también al del camión? Sí Seguramente que te has de ver atravesado, ¿verdad? Sí Sí, pues cómo no Por el vicio Ve nada más todo lo que ocasiona Ahora sí ya estás listo para irte Vale, ya no quieres apesar eso en su cuerpo Bien, ahora Vete en paz De la luz del universo te acompaño siempre ¿Te das cuenta, Ale? Permitir que se exprese no siempre es malo No, pero Se quería disculpar nada más Está bien, ¿verdad? Bueno, ahora que se vaya ¿Listo? ¿Ya está? Todo el espacio que ocupaba este hermano, Adli Llénalo de luz blanca Y eso está lleno Pero hasta acá está dentro ¿Qué le preocupa? Sí, para irse es bien rápido Pero yo quiero volverle a los hijos Solamente desearle amor Y con eso también es suficiente Desearle paz, bienestar Y con eso basta Ahora revisa todo tu cuerpo Y el espacio que ocupaba este hermano Llénalo de luz ¿Ya lo estás haciendo? No estoy, me da miedo soltarlo A ver, Ale Busca el origen del miedo ¿Por qué te da miedo soltarlo? ¿Por qué te da miedo que esté? ¿Por qué te da miedo? Revisa, ¿por qué te da miedo? ¿Por qué te da miedo? ¿De dónde viene? Búscalo Es fácil Recuerda que para Allí donde estás No hay tiempo ni espacio ¿De dónde viene todo ese miedo? Uno Dos Tres Encuéntralo Ya lo encontraste No lo veo Pero veo otra vez la bota ¿La del soldado? No, la del mapa Ok Seguramente de ahí viene Hagamos que valga la pena tu sesión, Ale Yo te estoy acompañando No hay de qué preocuparse Ahora vamos a acercarnos Ve acercándote poco a poco Todo lo puedes ver desde lejos No necesita afectarte Puedes flotar sobre la escena Y ver desde lejos Como si fuera una película Aprovecha la oportunidad Que los maestros te han dado De hacer todo ese recorrido Y ahora cuéntame ¿Qué está pasando ahí? No sé, no es el tuyo Te das cuenta A veces solamente es el miedo anticipado Miedo a que hable Miedo a que se vaya Miedo a que se quede Miedo a ir a Italia Miedo a no ir Te das cuenta Ahora poco a poco Vete acercando Y a ver qué te quieren mostrar ahí Revisa si ahí eres hombre o mujer No sé, no es más No, ¿verdad? ¿Otra vez? ¿Otra vez miedo? Aprende qué sucede Para que puedas evitarlo Ahora ubícate en un momento Veo amarillo Siento como que estoy bajando Estoy bajando Cuando estás bajando ¿Cómo es tu forma, Ale? Soy una mujer ¿Desde que estás bajando ¿Ya tienes forma? No, no sé cómo te flota Veo blanco Flota, se ve blanco ¿Y no tienes forma de... ¿Cómo cuerpo? Veo amarillo ¿Cómo? Un mandí Un mandí Yo digo que son una mujer Ajá Otra vez siento aire fresco Y me siento muy bien Ándale, mira, ya viste Los miedos lo único que generan Es no avanzar No pasa nada Todo está bien No hay de qué preocuparse Ahora busca en esa vida Cinco eventos importantes Los puedes escoger sin problema Seleccionalos y cuéntame el primero Voy a contar del uno al tres Y ahí llega la escena, la imagen y la sensación Lo puedes ver desde lejos Siento mucha paz Me siento bien Claro Bueno, ahí como que me siento bien Ok Como si no he sabido a mí, la sentí a uno Claro, por supuesto Porque la idea Porque la idea Estoy a ver, siento aire fresco Y me da tranquilidad ¿Ese aire fresco de dónde viene? No sé ¿Tú estás en un lugar abierto ahí? Como el campo Como el campo Bien ¿Ahí eres una mujer joven o vieja? Estoy joven Ay, pero estoy respirando Muy bien ¿A gusto? Muy limpio Bien Y dime, ¿qué año es ahí y qué nombre llega a tu mente? ¿Cómo te llamas? ¿Y qué llegó ahí? Soy una mujer y soy como del campo Campesina Pero me siento muy bien ¿Ahí eres feliz? Mira qué bonito ¿Tienes hijos? Creo que sí Bien Ahora dirígete hacia tu casa No tengo hijos ¿No? Bien Dirígete hacia tu casa y descríbemela Como es por dentro y por fuera Mi chiquita Tiene como una paja de tejado Bueno, así ¿Como paja? Es de madera Es bonita Chiquita pero bonita ¿Te gusta? ¿Vives en el campo? Yo desearía vivir así Esos paisajes son muy bonitos La aire se siente bien Fresco, fresco ¿Verdad que sí? Venga, pues disfruta de eso Ay, me siento bien ¿Te siente a gusto? Bien Ahora busca el primer evento importante ¿No es ahí? Donde fuiste muy feliz O no tanto Solamente avanza en el tiempo Y ubícate ahí Y cuéntame ¿Qué está sucediendo? Nada más Estoy ahí Me siento bien Adelántate y cuéntame ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Yo no veo nada Yo voy a contar del 1 al 3 Y llegará a tu mente Ese primer evento importante ¿Cómo te llamas ahí? Lo primero que llega Me llega a Liz ¿Liz? A Liz ¿Qué año es ahí a Liz? Es como 1800 Ok Ahora voy a contar del 1 al 3 Y traerás a tu mente El primer recuerdo El primer evento importante En esa vida 1 El primer evento 2 3 Lo primero que llegue Cuéntame qué es Estoy curando gente Estoy curando gente ¿Cómo la curas, Liz? No sé Con mis manos ¿Con tus manos te refieres A que les gustase como energía Algo así? No, también les doy medicinas Ok Pero las hago yo ¿Tú las haces? ¿Las preparas con hierbas? Naturales Bien ¿Eres feliz? No ¿Te gusta ayudar a las personas? Sí, pero no me gusta verlas sufrir Ajá Siento feo Claro Por eso las ayudas Estás haciendo algo bueno por ellas Gracias Ahora adelantate un poco Y busca otro momento importante Voy a contar del 1 al 3 Y llegarás ahí Ahora eres capaz de recordarlo todo 1 2 3 Ya estás ahí Se quemó mi casa Se quemó mi casa Pero todos salimos bien Eso no me importó Porque todos estábamos bien ¿Te refieres a tu familia? Ajá Reconoces en algunos Reconoces en esa familia A alguien De la vida actual de Ale? Ajá Yo a mis hijos Ajá Pero creo que uno de ellos es mi hermano Ok Y el otro a mi papá Pero nada más Bien Ahora voy a contar del 1 al 3 Y buscas otro momento importante Ale te estás dando cuenta que al recordar eventos no sufres No ¿Te das cuenta que lo ves como sin emociones? Ajá Pero me da nervios Sí Entonces no hay de qué preocuparse Bien Ahora vamos a otro momento 1 2 3 Ya estás ahí Cuéntame ¿Qué está sucediendo ahora? Creo que se murió mi mamá ¿Se murió mi mamá? ¿Tú ahí ya estás grande? Ajá Tengo a mis hijos ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? Ah, treinta y cinco Ok Adena Adena se murió ¿La querías mucho? No, pero... ¿Se amaban? Ah, bueno, pero no pasa nada, así es la vida Así es la vida, claro que sí Ahora dile Yo tengo mis hijos Bien Adelántate un poco más Y busquemos otro momento 1 2 3 Y cuéntame dónde estás ahora Bien Ya está Álántate un poco más Un poco más Vivo Así es Y Lleas Y Los ¿Y qué está sucediendo? Siento como que era muy cariñosa con mis hijos y mi familia, mi mamá. ¿A tu esposo también lo querías mucho? Sí, pero él casi siempre estaba trabajando. ¿Sigues curando a las personas, Alice? Pero ya no como antes porque tengo que ver a mis hijos. Muy bien. Ahora ve al momento en que muere tu cuerpo. Me siento muy tranquila. ¿Cuántos años tienes ahí? Sí, me sigo viendo joven. Ok. Como de 35. ¿Y dime de qué mueres? No, yo creo que todavía no me muero. Ve a ese momento. Y cuéntame cómo fue eso. Me da miedo perder a mi mamá. ¿Te da miedo perder a mi mamá? Ajá, pero es un miedo así, ligero. No tan fuerte. Ajá. Bien. Ahora, atraviesa en el tiempo, recórrelo. Velo recorriendo. Y llega el momento en que tu cuerpo fallece. Ahí cuando mueres. Revisa si está atendido, si está sentado, si está en la cama. Yo me siento tranquila. Me sigo viendo joven. Ajá. Yo me siento tranquila. ¿Qué hay allí que tu mente te quiere mostrar? Revisa. Por eso no pasas de allí, porque hay algo que quiere que antes veas. Me siento como pendiente por mis hijos. Ok. ¿Qué más te quiere mostrar tu mente interna? Es como un pendiente aquí, pero a la vez una paz. Lo sé. Ajá. ¿Alice está preocupada por dejar a sus hijos? Ajá, pero a la vez es como que vivieron la vida en paz. Ok. Entonces sabe que todo está bien. Y que la vida es así. Y desde la luz podrá cuidarlos bien. Ahora platicame, ¿cómo mueres ahí? Joven. Ajá. ¿Y qué provoca tu muerte? Una peste. Una peste. Una gripe, pero a la vez es una peste, no sé. Una peste. Una peste. Ok. Ahora, dime, ¿te desprendes con facilidad ese cuerpo? Sí, pero no. Sí, pero qué? Es como que sí, pero no, porque está como ese pendiente de mis hijos. Ok. Pero me siento con paz. En paz. O sea, pero sigue pendiente y no me deja ir. Ahora revisa hacia dónde te diriges, ya que no estás en ese cuerpo. Te quedas en la casa, te vas, te sales, ¿a dónde vas? Me siento, no, yo siento algo aquí. Ajá. ¿Y hacia dónde vas? ¿Y hacia dónde vas? Bien. Está flotando. ¿Ves tu cuerpo desde ahí? No, nada más me siento flotar. Ajá. Voy como que bocaro y... Ok. Pero floto. ¿Esa sensación es bonita? Ajá, no, no me da miedo, es tranquila. Ok. ¿Algo dice dentro de ti a dónde vas a llegar? ¿Hay alguna emoción o algún pensamiento? No, no voy a ser pendiente. Ok. ¿Cómo que voy a ser pendiente? Mucho pendiente, por eso. Ok. Pero estoy tranquila. Bien. Ya le he visto. ¿Y ya estás en la luz? Estoy llegando. Como que esa luz me apropiaba, chica. Ajá. Es bonita, ¿verdad que sí? Es fresco. Ajá. ¿Ya llegaste a la luz? Ah, sí, pero yo no me dejo ir. O sea, que sí, pero no. Ajá. Ajá. Alice, dentro de algunos años vas a reencarnar en un cuerpo donde te vas a llamar Alejandra. Vas a ser una chica muy simpática que le gusta ayudar a las personas. Vas a volverte a encontrar a tu hijo y te vas a volver a encontrar a tu otro hijo que va a ser tu papá y tu hermano. En esa vida. Entonces no hay que preocuparse, los vas a volver a ver. Ahora puedes llegar libremente a la luz. Sí, pero están chiquitas. Van a estar bien. Ahora termina de llegar porque desde la luz los ayudas más. Ya está saliendo. Ya está saliendo. Quiero preguntarte dos cosas en cuanto llegues a ver los que son importantes para Ale. Gracias. Gracias. ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás ahí? Gracias. Alecita, ¿de qué te das cuenta? ¿De qué te das cuenta? ¿Qué está pasando con Alice? No sé, está así como tranquila, pero a la vez hay una angustia. ¿Te das cuenta cómo los apegos no permiten que la gente vaya rápido a la luz? ¿Te das cuenta que también con el soldado fue lo mismo? Sí. ¿Te das cuenta que también el indigente por no, por tener esa culpa, también estaba ahí? Ajá. Bien. Me siento como una angustia aquí que no la deja ir. Bueno, los apegos, las emociones, las angustias, hacen que los seres o los espíritus, no sé cómo llamarlos, se queden ahí. ¿Te das cuenta? Por eso algunos van y te buscan, porque creen que tú les vas a enseñar a soltar los apegos. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú eres la que tienes miedo, puede que atraigas más miedo, igual que la niñita con el soldado. Su mismo miedo hacía que estuviera con él, aunque había sido el que había matado a sus padres. ¿Te das cuenta? Entonces, el aprendizaje de hoy es suelta, 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 así es, suelta los apegos. Ahora habla con Alice y explícale, lo puedes hacer mentalmente. Ya está. Gracias. 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 a decidirse a verlos ahora sí, para que no siga con los apegos. Sí, creo que me está soltando. Verifica algo, Ale. ¿Por qué si eres tú en aquella vida, ella te tiene agarrada en esta? No entiendo. No sé. Verifica, aprende. Y también me enseñas a mí para poder ayudar a más personas. Revisa. ¿Cómo que te estás? No se agarraba de mí. Entonces dime, ¿esa mujer Alice italiana, jurandera, estaba contigo o era Ale? No sé. Sí, siento que se sostenía de mi angustia, pero ya se fue. Bien. Solamente revisa. Alice, ¿eras tú o estaba contigo? Era yo. Era yo. Ajá, lo que siento que sí. Entonces no tiene por qué estar agarrada de ti. Más bien, más bien Alice dejó aquí la angustia y el apego que sentía por sus hijos. ¿Cierto? Ajá. Bien. Ahora que Alice está en la luz, le vamos a pedir que pida autorización a su vez para retirar de ti esa angustia. Ahora dime si esa angustia te genera ese trastorno obsesivo-compulsivo de alguna manera. No creo que sí estaba conmigo. ¿No eras tú? Es que no sé. Pregúntale tu ser de luz a tu maestro. Como que siento que sí estaba conmigo y a la vez no. Es que eres su mismo esencial. Pídele a tu maestro asistencia. ¿Ya está ahí? Pregúntale qué está sucediendo ahí con Alice. ¿Qué está sucediendo con el soldado? Porque tampoco se ha terminado de ir a la luz. No, ya no lo siento. Nada más que necesitamos estar seguros. Tanta alma perdida nos representa a todos un retraso en evolución. Ahora pregúntale a tu maestro qué está sucediendo ahí para que él no los aclare porque yo no termino de entender qué está pasando. ¿Qué te dice? No se siente como que ella se los va a llevar a la luz a todos. Muy bien. Ahora mientras tu maestro se los está llevando a todos a la luz tú busca muy profundo y revisa de dónde viene el trastorno obsesivo compulsivo. ¿De dónde? ¿De dónde se originó? ¿Qué lo generaba o quién lo generaba? yo misma. ¿Cómo? ¿No te escuché de él? Parece que es yo misma. Parece que eran mis mismos miedos. Los mismos miedos. ¿Te das cuenta? No, no. Los miedos me lo generaba. Bueno, ahora que ya te ha quedado claro me entregas esos miedos me los llevo de una vez por todas porque nada más han estado sirviendo para interrumpir tu crecimiento y sobre todo colaborando en tu inseguridad. ¿Cierto? Claro, porque uno entre más miedo tiene pues es más inseguro. Como sabemos que no hay otra razón pues eso me pone muy alegre porque se supone que si ahorita no lo llevamos el trastorno obsesivo se acaba. ¿Cierto? Sí, está bien explicado el miedo. Eso, claro. Ahora pone ahí ese miedo. Miedo a que se vaya. Miedo a que se quede. Miedo a que hable. Miedo a que... ¿Qué es eso? ¿Estás lista para que me la lleve? Ponlo ahí. Ahora prepárate porque lo voy a retirar. Hazte consciente de poco a poco cómo se va saliendo ese miedo. Solo se va a quedar un poquito. para que seas precavida. Pero la gran parte, la mayoría, se va. Lo estamos llevando. Nos llevamos esos miedos. Nos llevamos esos miedos. Dejamos solo muy poquitito, poquitito. Lo estamos llevando, lo estamos llevando. ¡Fuera! Listo. Adiós. Adiós miedos. Mucho mejor, ¿verdad que sí, Ale? Yo te siento más ligera. Claro. Ahora pon cosas lindas ahí. Puedes poner... Alegría, seguridad, entusiasmo, independencia. Que independientemente de lo que suceda con los papás, tú lleves tu propia vida. Individual, independiente. Pon mucha seguridad ahí. Pon un trabajo bonito, próspero. Pon muchos amigos, una pareja, una mascota, un viaje. Hay tantas cosas lindas que hay que poner ahí. Dime, ¿qué vas a poner? ¿O qué estás poniendo? Valentía y... Sincertez, gordura. Y más amor. Y eso. Mira, qué bonito. Ahora verifica si Alice ya está en la luz. ¿Ya se los llevó a todos? Ya. Bien. Alice, ¿quieres pedir autorización a la luz para retirar de Ale cualquier enfermedad que te permitan curar su cuerpo? ¿Tú como curandera? ¿Tú qué sabes de plantas y esas cosas? Mira, él está bien. Maravilloso. ¿También le retiraste esa angustia que te correspondía a ti, Alice? ¿Ya está? Ya, ya se va. Eso. Bueno, Alice, yo me despido de ti y te doy las gracias. Sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te acompañen siempre. Soldado, ¿estás ahí? Yo estoy mostrando en la luz. Muy bien. También me despido de ti, soldado. Tranquilo. Ajá. Que la paz del universo te acompañen siempre entendiendo que la vida son solo aprendizajes. Algunas veces somos buenos y algunas veces somos malos. Es solo aprendizaje. Es como una obra de teatro. Me despido de ti, soldado. Ya me voy. Shu, ahí estás con papá y mamá. Shu ya se fue. ¿Ya está contenta? Ajá. Mira qué bonito. También nos despedimos de ella. Ahora, Ale, prepárate porque vamos a regresar. Regresarás siendo una mujer más segura. Despreocupada por la mugrecita, por los microbios, por el polvo. Despreocupada por lavarse sus manos muchas veces. Despreocupada por si la toalla está sucia. Simplemente se dedicará como Alice a ser feliz. A ayudar a las personas a vivir una vida tranquila. A seguir aprendiendo. Y sabiendo que el universo tiene leyes universales que no podemos romper. Y nada ni nadie puede acercarse a ti a menos que tú lo permitas. Siente cómo crece esa seguridad en tu corazón. Llénate de ella. Llénate de esa seguridad. Autoestima. Valentía. Sensatez. Todas esas cosas bonitas que pusiste. Uno. Estamos regresando. Dos. Dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Tres. Seguimos regresando. Te sientes ligerita, ligerita. Muy tranquila. Despreocupada de todo. Muy despreocupada de todo. Flexiblemente feliz. Seguimos regresando. Tres. Cuatro. Seguimos regresando. Cinco. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Le hicieron? ¿Sabes que sí? Mira, aquí te está vigilando Candy y la pantufla. Pantufla. Ay, se durmió. Ay, ya se durmió. Es la bufandita. La bufandita. ¿Cómo te sientes, Ale? Pues más tranquila. Así como que se me quedó un pesado de encima. Vean que sí. ¿Qué aprendiste hoy así como de bien importante? Dime. De todo lo que fue viviste, de los acontecimientos, de esas vidas. ¿Qué aprendiste? Más ligera. Ajá. Y eso, de los apegos que, pues sí, me los traigo, ya sea, aunque haya sido buena o mala persona, tenía apegos en los dos lados. ¿Verdad? ¿Que en los dos lados? Ajá. O sea, apego puede traerle una persona que se portó mal o bien. Bueno, lo que pasa es que mal o bien, pues, pues como que es relativo. Porque son aprendizajes nada más. O sea, no son ni buenos ni malos, simplemente. ¿Es así? Ajá. Entonces, el soldado se traía apegos, que estuvo en la guerra, que mató gente, ¿no? Y también a Liz, que era curandera, que ayudaba a las personas, que la sanaba, también traía apegos. Ajá. O sea, las dos caras de la moneda, no sé si se avisa. Ajá. Y los apegos hacían que estuvieran detenidos. Entonces, cada vez que tú quieras sentir un apego, ay, no es que esto no me preocupa, mejor no lo suelto. Recuerda siempre, detente un poquitito nada más y piensa que generan los apegos. Y suelta. Flexible, flexiblemente. El estar apegada, que tus manos estén limpias siempre, te mantiene atada a esa creencia. Y todo está aquí en tu cabecita, lo puedes soltar y hoy... No pasa nada. Y no pasa nada. No pasa nada. Y hoy se quedó aquí. ¿De acuerdo? ¿Te sientes bien? Sí. ¿Estás lista como para que nos vayamos por unas semitas? Sí. ¿Segura? Sí. Bueno, ¿quieres decir la fecha de hoy día? 20 y... 20. ¿20 qué? ¿Cómo 20? No, no, 6 de marzo. Ah, si te ponemos cuadritos antes de irse a su vez, ¿no? Sí. ¿Quieres dar algún mensaje, alguna recomendación, algo a la gente que no sabe cómo es esto? Pues, deberían darse la oportunidad de probarlo, aunque no... a muchas no creen, no sé. Es nada, es que se den la oportunidad y... Yo digo que después de dos meses cuando... o conforme... Yo digo que cuando... en dos semanas o un mes ves los resultados. Ajá. Empiezas a ver los resultados. Ajá. Y las cosas van mejorando muchísimo más. Sí. ¿Verdad que sí? Mejor de todo. Exacto. ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí? Como dos horas. ¿Como dos horas, no? ¿Has horas y media? Pues... Sí. No tengo que meterse ahí.